Buenas tardes a todos, a nuestro profesor conferencista Jorge Sánchez Pérez y a todos que nos están viendo donde quiera que estén bienvenidos. De antemano a todos que nos miran, ya no es un conferencista, espero que mi portuñol sea comprensible. Profesor Jorge, es un gran placer conocerte y escuchar hoy de usted sobre el tema de los pueblos indígenas y la pandemia de COVID-19, una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Victoria y aquí como organizadores tenemos a Daniela y Juan y también como polemistas Ana Flavia y Leonardo. Entonces, solo para presentar nuestra iniciativa, el grupo de trabajo de empresas de derechos humanos de la Universidad de São Paulo es un grupo de académicos coordinado por el profesor Eduardo Sádinís, cuyo propósito es analizar la tendencia actual en cuanto a la relación entre la mala conducta empresarial y los derechos humanos. A través de los webinars buscamos abordar los problemas causados y agravados por el COVID-19. La crisis sanitaria y socioeconómica producida por la pandemia ha afectado intensamente a los países de América Latina y ha dejado a desnudo las profundas inequidades sobre las que numerosos informes internacionales, regionales y nacionales han venido alertando en las últimas décadas. También estamos profundamente agradecidos con nuestros colegas de fuera de Brasil por su prestigio con nuestro webinar, así como por su solidaridad, sobre todo con nuestro escenario actual. Para aquellos que no pueden verlo ahora, nuestro webinar se grabará y estará disponible en YouTube. Jorge Sánchez Pérez es investigador de doctorado en la McMaster University, profesor de filosofía, derecho y estudios para la paz y abogado de derechos humanos. Entonces, sin más preámbulos, le voy a entregar al profesor Jorge para que presente el tema y sus consideraciones. Y si lo prefiere, podemos comenzar con su presentación y luego nuestros debatientes trae sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias Victoria por la presentación. Gracias a todos, a todas por su asistencia y a todos los que están viendo la grabación. También les agradezco por atender, aunque sea virtualmente en esta sesión. Ahora todo es virtual gracias a COVID, lo cual me permite hablar con ustedes en Brasil desde Canadá, siendo yo peruano. Así que es un mundo globalizado. Como dije, gracias a ustedes y gracias por la invitación. Creo que el tema es no solamente importante, sino es fundamental. Y digo fundamental con las manos para que quede claro que es un tema que realmente debe importarnos mucho. Y como está en el título de la presentación, el tema de nuestra conversación del día de hoy es los pueblos indígenas y la pandemia de COVID-19, una perspectiva de derechos humanos. Y como práctica personal, prefiero definir el marco de la discusión antes de entrar a la misma. Creo que eso nos ayuda a organizar la discusión. Y el marco que nos compete es el enfoque de derechos humanos. Y podemos entrar en discusiones dogmáticas sobre lo que significa eso, pero creo que a grandes rasgos lo podemos entender como la práctica de identificación de desigualdades y eventos de marginalización que afectan a determinadas poblaciones, cuya consecuencia es que los derechos de estas comunidades se vean vulnerados. Entonces, el enfoque de derechos humanos nos permite identificar en qué se ha fallado o qué razones sistémicas existen que han llevado a que se vulneren los derechos de ciertos grupos humanos. Con ese marco en mente, vamos a discutir sobre los pueblos indígenas y la pandemia de COVID-19. Y una pregunta central que debemos hacernos antes de entrar en el tema es, ¿tenemos legitimidad para hablar del tema de pueblos indígenas en general? Y ahí creo que debemos ser muy cautos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una persona con herencia indígena de Perú. Pero eso no me califica necesariamente para hablar de todas las poblaciones indígenas del mundo. Tenemos, en Brasil, si no me equivoco, hay más de 100 y 150 etnias diferenciadas en el Amazonas. Perú no es muy diferente, hay cientos de grupos étnicos diferentes, cada uno con visiones diferentes de la realidad. Tenemos poblaciones Maori en la Polinesia, que también son poblaciones indígenas. Tenemos a las poblaciones Inuit, tenemos a las First Nations en Norteamérica. Tenemos a la Cree Nation, las naciones Cree, en Canadá, Estados Unidos, etc. Entonces, tenemos que aclarar que no se puede poner en el mismo saco a todos los pueblos indígenas. ¿Ok? Ese es un primer punto. Porque cada uno es una sociedad compleja con sus propias visiones. Con muchas similitudes, sí. Pero hay que ser respetuosos a la hora de aproximarnos a la pregunta misma. Ahora, mi investigación doctoral tocó el tema del pensamiento indígena y su conexión con el pensamiento occidental. Pero claro, yo trabajo con tres, cuatro formas de pensamiento indígena de diferentes partes del mundo. Y nuevamente, no es posible reducirlas a todas a pueblos indígenas. No es un solo pueblo indígena en el mundo. Son miles. Dicho eso, creo que sí podemos conversar del tema sin caer en reduccionismos problemáticos. Pero tomando en cuenta lo que parece ser la experiencia común de las poblaciones indígenas a nivel de las Américas, Norte y Suramérica. Es decir, la experiencia de la colonización europea y la violencia sistémica parece marcar la vida y la existencia de los pueblos indígenas en las Américas. Y por violencia me refiero a la toma ilegal e inmoral de sus territorios. La literal esclavización de poblaciones indígenas en el siglo XX, como vimos por el boom del caucho. Si recordamos, los varones del caucho tenían a poblaciones indígenas en el Amazonas, en Perú, Colombia, en Brasil, como esclavos. El sendero luminoso, la guerrilla maoísta en Perú, también esclavizó a comunidades achánicas en la selva, que se rehusaron a participar de su movimiento contra el gobierno de Perú. Entonces, por cientos de años, tenemos ejemplos de genocidio físico, es decir, matar directamente a los indígenas, y genocidio cultural, tratar de remover prácticas indígenas, de los pueblos indígenas, de la realidad del Estado. Y como mencioné antes, tenemos ejemplos de sobre en Sudamérica, pero también existen en Norteamérica. Y mencionaré el caso de Canadá, donde actualmente resido. Recordemos el caso de las escuelas residenciales, que existieron desde finales del 1800, hasta casi principios del siglo XXI, donde cientos de miles de niños y niñas fueron arrebatados de sus familias por la policía. Iban, tocaban la puerta, o la derrumbaban, y se llevaban a tu hijo o hija de tres años hasta los 16 años, para civilizarlo, en escuelas residenciales manejadas por el gobierno y algunas iglesias. Y la intención era matar al indio para salvar al hombre. Obviamente, cuando te torturan, a veces el indio también muere. Así que, en los últimos meses, alrededor de los antiguos locales de las escuelas residenciales en Canadá, se ha encontrado cerca de mil cuerpos de niños y niñas. Solamente en tres escuelas, de tres a cuatro escuelas, de cerca de 170. Se esperan miles de cuerpos más de niños y niñas muertos en el intento de civilizar a los pueblos indígenas. En Canadá. Y ojo, en Estados Unidos, todavía ni siquiera se ha empezado a investigar el tema. Así que, esto es una desgracia histórica, que no solamente se tiene que mencionar para Latinoamérica. Latinoamérica, sí, tenemos muchos problemas en Latinoamérica, pero Norteamérica, Angloamérica o la Francoamérica, también es responsable de vulneraciones a los pueblos indígenas. Eso es para tener en cuenta el marco histórico de los pueblos indígenas en América Latina. O en las Américas. Esto es lo que podemos apreciar descriptivamente. Pero esa realidad debe ser contrapuesta a la realidad normativa de los derechos humanos. Es decir, tenemos una realidad descriptiva. Estamos diciendo, esto es lo que ha ocurrido en el mundo. Vamos a ver lo que la normativa nos dice debe ocurrir en el mundo. Y ahí es donde entra a colación el enfoque de los derechos humanos. Y quiero mencionar el artículo 1, el primer artículo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La cual establece, y disculpen que lea, pero indica, los indígenas tienen derecho como pueblos o individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. ¿Ok? El artículo 21, inciso 1, establece que, de ese mismo documento, los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Y remarco, la salud. Los pueblos indígenas tienen derecho al acceso a la salud, tal y como lo tendría cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esa es la realidad normativa, eso es lo que debería ser. Y aquí vemos la tensión entre lo que debe ser y lo que es, o lo que ha sido. Pero, el enfoque de derechos humanos no solamente nos tendría que ayudar a ver lo que se ha hecho mal en el pasado, sino lo que se sigue haciendo mal actualmente. Y describí anteriormente la realidad terrible que los pueblos indígenas en las Américas, particularmente, han sufrido. Y si vemos la realidad contemporánea, bajo ese marco normativo que conocemos como derechos humanos internacionalmente reconocidos, nos vamos a dar cuenta de que las cosas quizás no están mejor, si es que no están peor. Vayamos al caso de Brasil, donde ustedes viven. Un estudio publicado en abril de este año indicaba que el número de casos en personas indígenas infectadas de COVID-19 estaba infrarreportado. Y el número de muertes era el doble de lo presentado oficialmente por el gobierno. Entonces, usando el enfoque de derechos humanos, tenemos que haber un pasado histórico de vulneración de derechos. ¿Y qué hicimos al respecto? No solamente gente en Brasil, sino la comunidad global. ¿Qué hicimos al respecto? Nada. O poco. Si seamos optimistas, poco. Tal es así, que la data oficial del gobierno sigue descuidando el bienestar de las personas indígenas, de los pueblos indígenas, en lugares como Brasil. Ahora, este estudio también presenta una correlación importante entre la exposición al virus y actividades como la minería y la talia ilegales, o la deforestación con fines agrícolas. Actividades que llevan consigo la presencia de personas con pocos incentivos para proteger a los pueblos indígenas. Entonces, aquí entra en colación el tema de qué tanto la corrupción, que es un tema que gente en el panel ha discutido con mayor profundidad, qué tanto la corrupción juega un rol en limitar el real acceso de los pueblos indígenas al derecho. Porque la talia ilegal, la minería ilegal, son actividades que benefician a personas que tienden a financiar puestos en congresos, ministerios y demás. Esa es una realidad en Sudamérica. En Perú, por poner un ejemplo cercano, se dio lo que para muchos fue un golpe parlamentario en noviembre del año pasado. Y muchos de los congresistas habían visto sus campañas para el Congreso financiadas por gente vinculada a la minería ilegal y a la talia ilegal en el Amazonas. Apenas se configuró el golpe parlamentario, como lo estaba llamando, no pasaron ni tres días y ya habían proyectos de ley para reducir protecciones ambientales en el Amazonas que iban a afectar a los pueblos indígenas. Entonces podemos ver la relación entre corrupción, actividades ilegales, financiamiento de campañas políticas y cómo como consecuencia de eso tenemos posibles vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas. Parece que esos temas podemos verlos en separado, pero cuando lo vemos en conjunto vemos cómo los derechos humanos de esos pueblos se ven claramente afectados por la configuración de relaciones económicas, sociales y políticas en varias partes del mundo. Y claro, sin ánimos de minimizar la calamitosa realidad de personas indígenas en Brasil, quiero traer a colación nuevamente el caso de Canadá, un país del primer mundo, donde aún existen reservas indígenas, reservas donde la gente indígena vive, excluida de, o separada de las poblaciones en ciudades o pueblos de los colonos, settlers, como se les conoce. Es cuatro veces más probable que uno se infecte de COVID en una reserva indígena que en cualquier otra parte de Canadá. Cuatro veces más probable. Y eso también tiene que ver con las condiciones de vida que a la fecha existen en las reservas indígenas. en Canadá. Hay pueblos indígenas en Canadá, primer mundo, primer mundo, entre comillas lo digo porque estas divisiones suelen ser muy mezquinas o dramáticas, pero sirven para traer punto de colación. Que no, hay reservas indígenas que no tienen agua potable. Es decir, en un país con estándares altos de vida, los únicos que no comparten esos estándares son los pueblos indígenas. Y espero que esta comparación sirva para notar cómo la situación de los pueblos indígenas en las Américas es mala. Pero no solamente en Brasil, en Perú, en Colombia o en la zona amazónica, es mala también en Norteamérica. Porque vemos que el enfoque de derechos humanos nos dice hemos visto los daños históricos. Pero ¿saben qué? No hemos hecho lo suficiente al respecto para prevenir que los daños sigan ocurriendo. Vemos las vulnerabilidades y las hemos ignorado. ¿Por qué? Porque hay gente, hay algunas entidades que se benefician del sufrimiento, del daño, etc. Los pueblos indígenas tienen una tradición en muchas partes del mundo de protección del medio ambiente. y proteger al medio ambiente a veces no es económicamente eficiente para algunas entidades. En conclusión, dado el marco global de derechos humanos, dado una perspectiva de derechos humanos, lo que tenemos al frente en materia de trato de pueblos indígenas en lugares como Brasil, Canadá, por ejemplo, es una catástrofe. No solo la sociedad global ha fallado en proveer las condiciones para remediar violaciones históricas, sino que ha fallado en garantizar respuestas viables a los problemas actuales como el COVID-19. Y déjenme ser un poco pesimista si no los he deprimido aún lo suficiente. Si a esto le sumamos la próxima catástrofe ambiental que ya empezó a quemar áreas agrícolas en Estados Unidos y Canadá, pues el trabajo para garantizar que se respeten los derechos de las poblaciones indígenas solo se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque les aseguro que Canadá no va a dejar de comprar alimentos. ¿Se queman las zonas agrícolas en Canadá? Los alimentos van a venir de Perú, de Canadá, de Brasil. ¿Y a quiénes se los van a quitar primero? Esa sería la pregunta que viene después. Por eso les digo, la cosa para los pueblos indígenas no pinta bien y si no hemos podido afrontar los problemas del pasado, no sé qué tanto optimismo pueda tener Job actualmente para afrontar los problemas que se nos vienen. Con esto espero empezar la discusión, la conversación con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de exponer estas ideas. Muchas gracias profesor Jorge, fue una presentación muy rica con consideraciones muy desafiantes sobre la dramática situación que involucró a los pueblos indígenas durante la pandemia y la necesidad de adoptar medidas especiales y específicas para enfrentar el impacto de la pandemia entre los pueblos indígenas. La pandemia pone bajo la lupa de eficiencias estructurales crónicas en la comunidad. Para comenzar la discusión, gustaría invitar a los polemistas de Ana Flavia y Leonardo a presentar sus comentarios y iniciar el debate, así como nuestros participantes que pueden abrir sus cámaras el micrófono o incluso presentar su pregunta en el chat para que podamos leer. Bueno, yo voy a empezar. Muchas gracias, Jorge. Ha trazido muchas reflexiones que me concernen, me preocupan y yo tengo un dado adicional a lo que ha dicho que en Canadá cuatro veces más indígenas son infectados con el COVID en Brasil un estudio de dezembro del año pasado ha constatado que la mortalidad entre la población indígena en Brasil es 16% más alta que la mortalidad en general y en parte se debe al facto de que son poblaciones vulnerables hace 500 años y también habitan en zonas remotas y enfrentan en este momento un desmantelamiento de las políticas públicas en Brasil para enfrentamiento de estas cuestiones y ataques frontales a sus derechos básicos a la tierra donde viven y hay proyectos de ley en el Congreso y muchos otros problemas que podemos hablar pero no hay políticas públicas suficientes para direccionar su bienestar y su comida en esta tierra de mortalidad y me hace pensar como 500 años atrás cuando los portugueses llegaron a Brasil invadieron a Brasil como ellos también trouxeron diversas doenzas que también decimaron la población entonces parece que en 500 años no habíamos conseguido mejorar mucho como usted ha mencionado en su presentación entonces mi duda es ¿qué has cambiado? ¿qué aprendemos? si algo o nada es muy desafiado hablar de eso Sí te puedo dar una una visión más optimista quizás de sobre el tema y decir que las políticas públicas se basan en suficiente evidencia la evidencia se recoge por antropólogos sociólogos matemáticos ingenieros en el campo y si bien en 500 años vemos patrones similares yo diría que actualmente si es que quiero sacar el lado optimista de mi ser actualmente hay mucha más vocación por levantar la data hay gente que se da el trabajo de ir a caminar hasta la selva en Brasil he visto gente que ha hecho el esfuerzo de ir a educar en temas de salud a tratar de recopilar números reales hay organizaciones de pueblos indígenas en varias partes de las Américas Brasil incluidos que están levantando su voz y creo que la diferencia con el pasado es que ahora esa voz está siendo multiplicada en plataformas estamos ahorita en una conversación sobre esto porque nos interesa porque hay gente que ve esto como interés tanto en Norteamérica como en Sudamérica hay interés a nivel educativo académico y eventualmente espero que si es que esto es lo que motiva a la gente de negocios vean el valor económico en preservar la diversidad y creo que vamos a llegar a ese punto así que siendo optimista hay más interés si algo hay que rescatar es que hay más interés en armar políticas públicas que puedan ayudarnos a afrontar esto en el futuro es insuficiente pero algo es algo muchas gracias Leonardo ¿gostaría de complementar algo? si si Jorge fue un honor poder oírlo y creo que hay muchas cosas que yo hice anotaciones fue un gusto poder oírlo un gran honor por su presentación creo que pienso que hay cuatro conceptos clave que podemos sintetizar ahora que me parecen muy importantes para las discusiones y las preguntas que se harán en el chat a mí me parece que en Brasil nosotros tenemos una larga historia de violencias y una opresión y una marginalización de estas comunidades pero la pandemia trae una experiencia muy nueva a todos porque nuestra generación nuestros padres no han vivido una pandemia no han vivido una crisis sanitaria como esta nuestros abuelos pero nuestros padres no tal vez nuestros abuelos nuestros padres y nosotros esta es solamente la primera y esperamos que no sea solo la primera por algún tiempo y esto es un aprendizaje esto es un momento de reflexiones muy importantes podemos tirar algunas lecciones muy valorosas creo que hay un saldo terrible que vamos a enfrentar en los próximos años pero hay experiencias muy valorosas como la democratización de debates la democratización de contenidos por la internet creo que hay cosas que tenemos aprendido digo esto porque no solo es un honor de estar aquí hoy y poder debatir con usted pero también creo que esta es una experiencia que en Brasil algunas comunidades indígenas ya habían vivido problemas sanitarios problemas de de doenzas que habían disimado comunidades no es algo tan distante pero es para la población de las grandes ciudades pero no no es a muchas comunidades de Brasil y estas comunidades se han organizado muchas veces no todas pero muchas veces de formas muy creativas y muy primorosas para preservar la vida y creo que esto es algo importante de resaltar en Brasil porque muchas comunidades han construido buenas políticas desde un ejercicio de la autodeterminación desde el ejercicio de la autonomía comunitaria y creo que eso es un primer punto muy importante la autonomía de las comunidades y a mí me gustaría oír más acerca de esto pero un segundo problema que se soma a esto es que la autonomía no puede ser pensada de forma fragmentada con una división y un aislamiento hasta mayor de estas más grandes de estas comunidades y a mí me parece que la carta de derechos humanos de los pueblos de África es mucho más adecuada cuanto a esto porque se habla de derecho a el desarrollo y el derecho a se utilizar de todos los conocimientos de toda la herencia que se ha construido como humanidad y esto es algo muy importante como trabajar este binomio podríamos así decir de autonomía de las comunidades pero de una no fragmentación una colectivización del desarrollo y creo que una última pregunta que a mí me gustaría hacer cómo usted ve el concepto de desarrollo porque creo que es el concepto más debatido hoy en América Latina creo que es el concepto más contradictorio porque tenemos en la economía muchos estudios que tratan el desarrollo como industrialización y muchos estudios que trabajan el desarrollo como la inserción en el mercado cómo podemos hablar de un desarrollo sin la inclusión en el mercado un desarrollo que sea de interés y respete las comunidades indígenas estos son mis cuestionamientos muchas gracias nuevamente sigo a disposición muchas gracias leonardo excelentes puntos y en primer lugar de acuerdo en todo lo que mencionas sobre esta experiencia del covid que está afectando gran parte del mundo no es nueva para las comunidades para los pueblos indígenas tienes razón la gripe española decimó el 90% de población hasta el 90 o incluso más 90% de poblaciones en la Amazonía a principios del siglo XX es decir es una experiencia que ya han vivido y la han vivido en carne propia y ahora la estamos viviendo nosotros estamos expuestos a un virus cuyo origen no conocemos no sabemos cómo tratarlo pero claro a nosotros ni siquiera nos está afectando tanto como los pueblos indígenas que viven aún en sus territorios ancestrales pero sí es una experiencia que estamos compartiendo con ellos eso es en primer lugar en segundo lugar lo que mencionas de la carta africana sí y también está en el preludio de la carta de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas que es el derecho a pensar la realidad en base a tu propio conocimiento y ahí perdón por esta distinción pero me sacaré el sombrero de abogado de derechos humanos y me pongo el sombrero de filósofo para hablar de la 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 forma de articulación entre la autodeterminación en base a tus propios conocimientos y la realidad de un mundo globalizado que permita a los pueblos articularse entre sí ahora cuando hablamos del conocimiento voy a hablar de eso antes de hablar del tema desarrollo cuando hablamos del conocimiento de los pueblos indígenas estamos hablando del conocimiento humano eso es algo que tenemos que tener en claro porque el conocimiento humano no es solamente el saber cómo articular silogismos lógicos como Aristóteles nos lo enseñó sino también es entender cómo la agricultura funciona en zonas amazónicas o en la en la selva amazónica son todo parte del conocimiento humano es conocimiento humano que creo muchas veces no ve su lugar no ve reconocido su mérito dentro del paradigma del conocimiento occidental es decir hay jerarquías de cómo vemos el mundo y usualmente las jerarquías son impuestas por los dominantes así como los romanos cambiaron el panteón griego por sus nombres pasamos de Zeus a Júpiter la forma de ver el mundo suele ser impuesta por el que está dominando el mundo y algunos conocimientos son vistos como inferiores eso pasa con el conocimiento de los pueblos originarios pueblos indígenas entonces el conocimiento de los pueblos indígenas tiene que ser primero considerado como conocimiento humano en ese sentido nos pertenece a todos pero tiene el mérito de ser a todos como humanos pero tiene el mérito de ser conocimiento adquirido por estos pueblos originarios y debe ser reconocido su mérito en haberlo producido porque es un conocimiento que demoró cientos de años si no miles en ser producido entonces como conocimiento humano tenemos que revalorar y si lo revaloramos podemos empezar a formar interacciones del pensamiento entonces si un grupo humano tiene conocimientos particulares sobre cómo manejar su medio ambiente el medio ambiente que lo rodea y se autodetermina en base a eso y vemos que al hacer eso genera un impacto positivo para todo el resto de la comunidad global ese conocimiento quizás podría ser replicado fuera de entonces pero tampoco tenemos que idealizar toda forma de conocimiento de los pueblos indígenas o toda forma de actuar de los pueblos indígenas en base a ese conocimiento por dar un ejemplo no sé si ves las estatuas en mi fondo esa es la es este de Rapanui son estatuas de la cultura Rapanui de la isla de la isla de Pascua y cuando estaba allá las personas de Rapanui me contaron cómo en algún momento deforestaron su propia isla lo cual llevó a problemas de sobreexposición del sol y demás entonces nuevamente los pueblos indígenas son pueblos humanos y como cualquier grupo humano pueden hacer pueden hacer cosas que no son buenas entonces es un tema de filtrar las cosas que son positivas y las cosas que son negativas pero respetando la capacidad de respetando el derecho que tienen de que su conocimiento sea considerado como válido y merecedor de discusión crítica no es aceptar el conocimiento de cada pueblo indígena solamente porque es conocimiento pueblo indígena es permitirle compartir un lugar dentro del resto del pensamiento humano que nos permite articularlo y ver que hay cosas positivas hay en ello entonces esa fragmentación del pensamiento tiene que en realidad es algo beneficioso porque nos permite tener más aristas de conocimiento que comparar ese es mi lado epistemológico mi respuesta epistemológica en ese lado así que no veo fragmentación a la hora de articular el pensamiento humano en ese sentido veo un proceso incompleto de articulación de diferentes líneas de pensamiento humano ¿eso tiene sentido? ahora sobre el tema del desarrollo el concepto de desarrollo creo que fue Pierre Bourdieu el sociólogo que dijo que el homo economicus era una aberración antropológica la idea de este ser que tiene el físico de Arnold Schwarzenegger cuando ganó el Mr. Universo el Mr. Mundo levantando pesas la capacidad de análisis matemático crítico de Albert Einstein y la moderación espiritual y física de Gandhi es un ser que no existe no refleja lo que somos pero algo que también tiene ese homo economicus como clave es una inclinación psicológica a querer tener más a nunca estar satisfecho con lo que tiene entonces si tenemos la idea de desarrollo vinculada a la idea del homo economicus tenemos un serio problema porque ese desarrollo va a implicar condiciones físicas que la mayoría de humanos físicas en el sentido de anatómicas que la mayoría de humanos no van a poder conseguir creo que la pandemia nos ha enseñado que entre menos nos movemos si tienes que elegir entre levantar peso o jugar videojuegos o estar a veces los humanos vamos a ceder a ser un poco más ociosos o menos disciplinados no siempre vamos a tener la mayor inclinación por reflexionar sobre toda la información que tenemos enfrente y sobre todo no los humanos no necesariamente queremos tener más de todo muchos sí pero no parece ser justo creer que los humanos existen para acumular riquezas ese es un punto clave que tenemos que tener en cuenta si nuestra concepción de desarrollo está vinculada a esta concepción del ser humano como homo economicus entonces tenemos un problema porque está describiendo a un grupo que probablemente existe en el mundo pero está diciendo que todos los humanos son así esa reducción del ser humano a ese nivel me parece problemática pero si por ejemplo tenemos desarrollo conectado con una visión del ser humano como un ser que busca articular su vida en armonía con la naturaleza vamos a tener una concepción de desarrollo diferente quizás el desarrollo se verá como una forma de mejorar las condiciones del mundo para futuras generaciones quizás el desarrollo se verá como una forma de preservar especies al borde de la extinción por la actividad humana quizás el desarrollo se verá como articular formas de reducir la pobreza masiva del mundo que no es imposible entonces sí el concepto de desarrollo como bien lo mencionas es problemático pero creo que es problemático en tanto está conectado con una visión de lo que es la humanidad muy parcializada y que básicamente es la que Milton Friedman tenía sobre sobre la psicología humana y me disculpo con los que sean fanáticos de lo que se conoce como folk psychology pero yo creo que los humanos somos más complejos de que simplemente seres que quieren acumular más cosas gracias por las preguntas perfecto muchas gracias y apenas para para completar cuando hablé de fragmentación entre las comunidades pensaba en algo como la necesidad de diálogos exactamente para construir soluciones y compartir las soluciones encontradas creo que fue exacta la respuesta lo agradezco mucho sí muy interesante Jorge que hablaba y sobre la integración del conocimiento y de la cosmofisión de los pueblos indígenas yo estaba pensando que la visión occidental del hombre del desarrollo es muy antropocéntrico en cuanto los pueblos indígenas pensan tienen una cosmofisión más voltada al equilibrio con el medio ambiente y con la naturaleza no hay un concepto de dominar y destruir y conquistar la naturaleza y el medio ambiente yo pensaba como estamos viviendo una pandemia una crisis sanitaria pero también económica y ambiental y pensaba cómo podemos aprender más integrar mejor el conocimiento de los pueblos indígenas para pensar una solución sanitaria y ambiental que no permita que estos eventos continúen aconteciendo porque si continuamos a destruir el medio ambiente es probable que tenemos más y más pandemias con más consecuencias y más graves entonces tienes algo que piensa que sería más importante más urgente del conocimiento de los pueblos indígenas para integrarnos y cambiar esta forma de lidar con el medio ambiente gracias por la por la pregunta los pueblos indígenas han venido combatiendo contra esta visión antropocéntrica de o que nos lleva a pensar en el valor de la naturaleza como algo instrumental es decir la naturaleza tiene valor en tanto beneficia a los seres humanos lo cual según algunas lecturas uno incluso puede rastrear en esa tradición judeocristiana donde en el génesis dios le da a adán dominio sobre todas las especies de la tierra pero es una visión bastante debatible por decirlo menos y en base a las herramientas legales constitucionales en muchas partes del mundo vemos un empuje contra esto ejemplos en nueva zelandia ya tenemos que ríos y zonas de bosques en base a la cosmovisión maori han sido declaradas como personas jurídicas se le da personalidad jurídica a un bosque o una zona de bosque o a un río y se reconoce como una personalidad jurídica basada según la decisión del parlamento de nueva zelandia basada en la realidad metafísica de el río y el bosque y esa es una decisión en un parlamento occidental que ve la necesidad de reconocer la visión de la población maori dentro de sus relaciones sociales jurídicas y políticas lo mismo ha pasado en quebec a principios de año a finales del año ha habido una una confrontación para reconocer la personalidad jurídica de un río entonces vemos como en el mundo hay un cambio existe hay varios ejemplos que muestran como se está cambiando el paradigma de la relación entre humanos y el medio ambiente en base a que los pueblos indígenas tienen actualmente la posibilidad de expresar su voz y están recibiendo más plataformas para hacerlo ahora parece que esto no es lo suficientemente rápido como podemos ver como mencioné no sé si han visto las noticias actualmente hay varios cientos de fuegos activos entre Estados Unidos y Canadá y Canadá no tiene actualmente el personal completo para afrontar los fuegos en British Columbia así que eso debe llamarnos la atención de que estamos en una crisis ambiental seria y si bien los pueblos indígenas están empujando sus conocimientos hacia el mainstream del pensamiento occidental quizás no lo estamos permitiendo a la velocidad que deberíamos y hay una decisión en disidente de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de 1970 si no recuerdo bien Moldstrom creo que es el caso y en ese en ese caso el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos dice que eventualmente los humanos tienen que reconocer que su propia existencia depende de la existencia del ambiente entonces incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos un país hipercapitalista hipercristiano se reconoce esta se reconoce esta necesidad de reconocer una relación diferente con el medio ambiente así que por ello yo diría que hay un cambio estamos en la al borde de un cambio de paradigma y ojalá llegue lo suficientemente rápido pero si hay hay buenas muestras de que está llegando muchas gracias y yo tengo una última reflexión esta semana un militar en Brasil que es un teniente del ejército y coordenador de la FUNAI que es la Fundación Nacional Indígena responsable por un órgano gobernamental responsable por proteger y promover los pueblos indígenas ha dicho a un pueblo indígena que atacase y llorase fuego en pueblos indígenas aislados que han ocupado el terreno del pueblo indígena que es más próximo más cercano de nuestra sociedad tradicional y es muy curioso que el actual presidente brasileño ha escolhido personas para ocupar esta fundación indígena y estas personas están más ocupadas en destruir los pueblos indígenas que promover políticas públicas que protegen y fue muy emblemático y muy preocupante que han dicho de esta forma y yo pienso que estamos viviendo en latinoamérica y en el mundo algunos movimientos de extrema derecha y usted ha citado ejemplos de otros países donde tienes bastante conocimiento de los desafíos que pueblos indígenas en otros países están viviendo y le pergunto si es algo que estamos enfrentando en otros hogares del mundo o Brasil es un epicentro de este problema en que los pueblos indígenas están siendo frontalmente atacados en sus derechos humanos bueno en el caso de para poner la comparación con Canadá y con Perú para traerlo a colación en Perú los pueblos indígenas son más prevalentes que en otras partes de Sudamérica por lo menos por lo menos 30% de la población peruana es indígena yo soy parte indígena la gente que está mezclada mucha gente mezclada también tiene parte indígena mientras que en países como Canadá el 7% de la población es indígena en Brasil creo que la colonización y la importación de esclavos y de personas de África ha reducido el porcentaje de personas indígenas lo cual hace también que los números cuentan y la realidad que se expone al mundo también cuenta dicho eso vamos al caso de Canadá donde 7% de la población es indígena 7% pero nunca habían sido tratados con mucho respeto por los gobiernos hasta la fecha y que ha levantado la necesidad o en la audiencia la necesidad de responder positivamente a las demandas indígenas el descubrimiento de los cuerpos de los niños y por más de que suene un poco crudo si no hubieran encontrado los miles de cuerpos de niños y niñas muertos por desnutrición violencia física maltratos en general probablemente Canadá no hubiera reconocido la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas de las ciudades unidas porque se rehusaba a incorporarlo ha tenido que ser expuesto al mundo como un país donde el genocidio ha ocurrido para que recién sus políticos se avergüencen en actuar de la forma positiva ahora no digo que la vergüenza sea la única forma de convencer a políticos de actuar correctamente pero parece que funciona pero seamos cautos hay políticos que no tienen vergüenza como como en Brasil parece ser el caso que a pesar de que les digas oye esto es una aberración y todo el mundo lo ve como una aberración no se ven afectados tenemos por ejemplo por traer el caso de Bolsonaro estaban los fuegos forestales más grandes que la Amazonía ha visto en marcha y él recomendó que para salvar el ambiente había que defecar menos solo dos veces a la semana creo que recomendó creo que ese fue un buen ejemplo de oye tenemos a la Amazonía quemándose y tú propones que la gente vaya menos al baño como una política pública puede basarse en eso la vergüenza puede hacer la exposición pública puede hacer que los pueblos indígenas reciban el trato que merecen como fue en el caso de Canadá pero no podemos depender únicamente de la vergüenza para hacerlo creo que de esto podemos seguir conversando cómo motivar acciones reales de políticos para que se garantice el respeto y el acceso a los derechos de personas de los pueblos indígenas pero por ahora diría la vergüenza ha funcionado en algunos casos quizás la sociedad civil organizada debería presionar a los gobiernos en otros casos muchas gracias es absurdo ver que en un momento que las crisis climáticas se tornan mejores y más graves que tenemos un presidente de un país tan central para la preservación del medio ambiente es una sin vergüenza una posición como esta increíble gracias hay una pregunta en el chat creo que yo puedo leer si puede leerla por por que es una pregunta de profesor gustavo marín muchas gracias por su presencia en el evento profesor marín y por su apoyo también entonces la pregunta es profesor muchas gracias por su presentación en brasil algunos jueces de la corte suprema periodistas políticos y abogados han calificado los déficits de las políticas públicas de nuestro gobierno federal en el control de la pandemia con respecto a los pueblos indígenas como renocidio y crímenes de lesa humanidad si el profesor se sentir cómodo para comentar el tema en abstracto aunque sin considerar las especificaciones y evidencias que involucran el caso brasileño le gustaría hacer dos preguntas la primera ¿cómo usted entiende esta interpretación de los daños a pueblos indígenas en consecuencia de una mala gestión de la pandemia como renocidio y crímenes de lesa humanidad? Y tal vez sobre todo ¿cómo ve la posibilidad e incluso las limitaciones de procesabilidad de estas demandas en cortes internacionales? Gracias felicitaciones también a los polémicos Muchas gracias profesor Marín por su pregunta y profesor Jorge creo que es una pregunta un poco difícil muchas gracias muchas gracias por la pregunta es realmente una excelente pregunta porque y aquí entramos al me saco el sombrero de filósofo o de analista en derechos humanos y me pongo el de abogado y digo un crimen de lesa humanidad es un crimen y como crimen requiere que su tipificación sea exacta y que la actitud o las acciones de o los eventos en el mundo real hagan match con la tipificación es difícil condenar en el derecho internacional la práctica del derecho internacional condenar a alguien por un crimen de lesa humanidad o por genocidio por eso no lo vemos muy seguido y en estricto lo que ocurrió en un país como Canadá por ejemplo con las escuelas residenciales califica como genocidio cultural pero no hemos visto a ningún político canadiense ser jamás procesado por genocidio así que y claro eso también tiene que ver con la política global se imaginan el escándalo que sería ver a un político de un país occidental procesado por genocidio supuestamente una democracia liberal ahí entran a colación factores adicionales a la ley entre la política internacional la colación ahora en el caso de brasil yo creo que el dejar de lado las políticas públicas para proteger o destruir las políticas públicas que debían servir para proteger a los pueblos indígenas parece haber sido intencional parece que hay una intención de por medio para afectar estos grupos humanos así que mi intuición sería yo creo que si hubo una intención genocida en esas actitudes porque si son pueblos pueblos indígenas que viven en la selva amazónica y la política pública de protección de la selva amazónica se destruye y la policía deja de investigar tal ilegal y la minería ilegal que resultan en la muerte de poblaciones indígenas parece que hay una intención de eliminar a la población indígena y eso debería ser procesable pero viéndolo desde el plano de vista de la política internacional va a ser muy difícil probarlo si es que más allá de toda duda razonable recordemos el proceso penal internacional es como el proceso penal doméstico tienes que probar más allá de una duda razonable o más allá de dentro de los parámetros del tipo penal que se ha cometido este delito y si hay alguna de las partes del delito que no se prueba entonces es difícil condenar por eso es que las condenas en el plano internacional demoran mucho dicho eso es posible para un país condenar a sus autoridades por estos crímenes porque el plano internacional es una última ratio la última ratio de la última ratio el derecho penal es conocido como la última ratio del derecho y el derecho penal internacional es la última ratio de la última ratio si es que no puedes procesar a alguien penalmente en tu país recién entras a ser procesado internacionalmente y eso es más difícil aún pero veamos el caso de Perú Alberto Fujimori está condenado expresidente de Perú está condenado por violaciones fundamentales por masacres en Perú durante su gobierno y y esto se hizo dentro de un proceso interno yo creo que si es que Brasil logra estructurar sus instituciones de forma tal que hagan viable el procesamiento de sus autoridades yo creo que podría armarse un caso en ese sentido pero tampoco me hago muchas ilusiones porque sé lo difícil que es probar esto porque tienes que probar una intención una actitud ciertas tendremos que probar que las políticas públicas que no se han implementado correctamente no se hicieron con la intención no llevaron a ser implementadas con la intención de afectar a los pueblos indígenas yo creo que hay una mala intención pero de ahí a probarlo es otra cosa así que legalmente veo complejo armar un caso de ese tipo pero moralmente y nuevamente me saco el sombrero de abogado me pongo el de filósofo moral y digo moralmente son reprobables y creo que merecen la máxima sanción las personas que han disminuido las protecciones que podrían eventualmente haber protegido a los pueblos indígenas ante esta crisis muchas gracias profesor tengo una pregunta también ayer vimos una noticia aquí en Brasil que decía que los datos oficiales muestran que el gobierno ha puesto a disposición solo el un porcento del dinero disponible para manejar la crisis pandémica en las comunidades indígenas quiero decir esto refleja una política de gobierno prioridades que no incluyen las necesidades de los pueblos indígenas y esto es algo histórico en Brasil ¿cómo podemos superar este círculo vicioso histórico? me gustaría escuchar su opinión sobre cómo podemos iniciar un cambio efectivo desde esta perspectiva porque en Brasil se habló incluso de una estrategia de contaminación intencional de los pueblos indígenas es decir dejar que el virus circule libremente en las comunidades sin ningún problema de salud no existe preocupación del gobierno ni medición de datos específicos sobre estas comunidades lo que generalmente lo hacen organizaciones independientes que informan violaciones graves y desde el punto de vista cultural lo que más me llama la atención es que no conocer la cultura indígena y lo rica que es no es motivo de lástima para Brasil y debería serlo la incorporación de la cultura indígena debe ser parte concreta de nuestro patrimonio incluso simbólico como país que tiene raíces indígenas en su historia entonces qué acciones nosotros como abogados y la comunidad jurídica concretamente podemos impulsionar para como usted dijo estimular la comprensión de que la cultura y el conocimiento indígena son conocimientos humanos y muy ricos para la sociedad es compleja la pregunta porque estamos hablando desde el ámbito legal la comunidad jurídica qué puede hacer para motivar un cambio de paradigma social y legalmente las herramientas son la ley legalmente como abogados solamente la herramienta del abogado es la ley y tratar de que las leyes se cumplan así que en ese sentido uno podría decir oye hay tratados internacionales hay parámetros domésticos hay leyes domésticas que garantizan esas protecciones legalmente tendríamos que forzar a que se cumplan todas se cumplan esas reglas pero sabemos que si no hay motivación de las autoridades políticas entonces muchas de esas normas no se van a ver respetadas y qué motiva una autoridad el cumplir una norma a veces muchas veces es su popularidad así que si la gente si los votantes no reclaman esto a sus autoridades para que hagan cumplir porque leyes bonitas y tratados internacionales bellos tenemos en el mundo hasta de sobra las leyes existen el problema es cómo hacemos que la gente presione a los políticos para que las cumplan y volvemos al tema de si alguien no tiene vergüenza o no cree que le debe nada a sus votantes es complicado desde el derecho a hacer algo legalmente es muy complicado porque si alguien cree que las leyes no valen nada que las reglas no valen nada y sus votantes no lo presionan para hacerlo o si lo presionan esa persona no se ve influenciada para nada es una situación muy compleja entonces la pregunta podría irse por el lado de educación quizás si los abogados empiezan a interactuar más con concursos de interculturalidad como votantes mismos van a empezar a reclamar a los políticos ya no como abogados sino como como ciudadanos abogados yo creo en verdad lo creo que deberíamos salir todos de la universidad o recibir en el colegio a nivel de escuela elementaria primaria deberíamos recibir educación que hable de multiculturalidad del valor del conocimiento humano diverso pero si seguimos viviendo bajo un paradigma de oye lo importante es el conocimiento de Europa y eso es lo que aprendes en el colegio probablemente cuando crezcas vas a creer los indios no aportaron mucho el desarrollo humano cuando muchas de las plantas que los pueblos indígenas consumían son las que se convierten en medicinas ahora para el dolor tratamientos etcétera entonces siendo honesto desde la ley desde la comunidad jurídica veo limitadas las opciones si es que la autoridad política no quiere cumplir las leyes no quiero ser pesimista pero lo veo ahí entonces la labor es hacer que la población civil presione marche proteste demande que se cumplen los parámetros que ya existen porque al final si vemos esta es una práctica recurrente en Latinoamérica tenemos leyes que protegen todo el problema es que nadie las implementa ¿y por qué no las implementan? porque a veces la gente y aquí entra a colación también el tema de la economía o sea hay gente que tiene que trabajar para vivir para sobrevivir un día y esa gente tendría que salir a protestar para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas alejadas de ella no digo que no tengan un deber moral quizás lo tienen pero también tienen un deber moral de alimentarse y de alimentar a sus hijos entonces ¿cómo balanceamos esta obligación entre sobrevivir en una economía informal y protestar por los derechos de los otros? no lo sé no lo sé por eso es que prefiero trabajar en grupos interdisciplinarios invitando a ingenieros ambientalistas sociólogos antropólogos para ver cómo mejorar esto por ahora no tengo una respuesta clara muchas gracias profesor las consideraciones fueron excelentes Juan gustaría hacer una pregunta creo que yo también tengo alguna pregunta para mentir aquí me gustaría agradecerle mi lugar por su presentación profesor Jorge también a nuestros debatientes Ana Flavia y Leonardo por su presencia aquí hoy lo que yo gustaría lo que me gustaría hablar es que lo que me parece es que aún hoy nosotros tenemos aquí en Brasil la reproducción de dinámicas autoritarias que nosotros ya ya vimos en periodos anteriores como por ejemplo en la colonización en que las mismas prácticas económicas como el agronegocio la galadería la producción de gado bovino y son aún hoy reproducidas en nuestro escenario nacional estos mismos grupos que detienen que tienen el poder en Brasil hoy son responsables por las grandes presiones que nosotros tenemos sobre el retroceso regulatorio que nosotros vemos hoy este retroceso regulatorio es lo que nosotros podemos ver que son responsables por el grande aumento en las prácticas económicas desarrolladas en los territorios amazónicos por ejemplo esto es responsable también por el aumento de la contaminación de los pueblos indígenas por el COVID-19 en Amazonia como usted ha dicho en su presentación profesor Jorge y en ese sentido me parece que las iniciativas del sector privado para la prevención de la violación de derechos humanos o la remediación de las violaciones de derechos humanos me parece que son de la naturaleza de lavado verde de greenwashing de esas iniciativas entonces me gustaría preguntarle ¿hay aún espacio para que nosotros pensemos en iniciativas legítimas por parte del sector privado ¿qué piensa usted acerca sobre eso? muchas gracias una vez más y perdóname por mi portuñol muy obrigado la pregunta está muy bien igual que tu español y el portuñol siempre me ha gustado mira tengo muchos amigos de izquierda más radical que yo que son marxistas duros y creen que la solución viene con el fin del capitalismo yo creo que el capitalismo no está cerca de desaparecer siendo honestos quizás quizás el mundo sería mejor sin capitalismo no lo sabemos nunca hemos vivido sin capitalismo realmente y me parece complejo pensar el mundo sin capital destruyendo y moviendo la economía o una economía que no esté basada en el capital en ese sentido tenemos que actualmente trabajar con las empresas privadas con los capitales para hacer viable la existencia pacífica entre los humanos así que poniendo primero necesitamos que las empresas sean parte de la solución esa es la realidad empresas y estados tienen que ser parte de la solución cómo cómo hacer las parte de la solución esa es la pregunta del millón de dólares como en estados unidos lo que se conoce como el green new deal está forzando a repensar cómo se verían las relaciones económicas cuando cambiamos las matrices energéticas de potencias económicas como estados unidos actualmente el gobierno de canadá está dando beneficios tributarios si es que compras un carro eléctrico para que la gente deje de consumir combustibles fósiles en el caso de Brasil no sé si han visto las noticias recientemente al parecer la selva amazónica está liberando ya no está absorbiendo tanto CO2 como está liberando entonces nuevamente vayamos al tema del capitalismo necesitamos oxígeno para sobrevivir y creo que si las empresas saben que una empresa que piensa un poco más a largo plazo se va a dar cuenta que si se mueren tus consumidores porque les falta oxígeno no tienes un negocio así que una empresa que sea consciente de que los humanos tienen que sobrevivir para consumir tendría que ponerse muy activa en tratar de proteger las fuentes de oxígeno yo no soy economista tengo algunos conceptos básicos de micro y macroeconomía pero me parece algo de sentido común de que si se mueren tus consumidores no hay quien consuma su producto así que los sectores privados tienen un rol que jugar sí porque no hay sistema económico que no se capitalice en el mundo eso es lo primero que tenemos que aceptar cuando vivamos en el comunismo ahí piensa cómo solucionarlo sin capitales pero sí las empresas privadas tienen un rol ahorita que jugar y ese rol implica reconocer que en tanto tienen una posición de poder y de influencia sobre gobiernos ellas tienen que decirle muchas veces a las empresas a los gobiernos qué hacer porque en latinoamérica básicamente hay dos entidades que pueden poner presión en los gobiernos en cualquier momento los ejércitos y los empresarios yo sé que en principio las democracias liberales tienen a las fuerzas armadas como no deliberativas pero seamos honestos en latinoamérica rara vez un gobierno se mantiene en poder si no tiene el apoyo de las fuerzas armadas y de los empresarios entonces los empresarios si se organizan y dicen sabes qué no queremos que se mueran nuestros consumidores pueden ir y decirle a cualquier estado quiero que empieces a proteger el medio y la mayoría de estados lo van a hacer cómo se verá eso qué políticas exactamente se implementarán no tengo la respuesta actualmente pero sí sé que un empresario que tenga un poco de foresight algo de visión hacia el futuro se dará cuenta que necesitas que tus consumidores tengan oxígeno para respirar si es que quieres venderles algo ojalá no les tengan ojalá las empresas no terminen vendiendo oxígeno para respirar comúnmente pero creo que el punto queda ahí de que si hay un rol que jugar porque nuestro modelo económico hace que los estados dependan de las empresas y en ese sentido las empresas tienen que también satisfacer su rol social y moral lo cual también nos puede llevar a una discusión de es realmente el fin de una empresa únicamente generar ganancias o también tiene un rol social pero eso ya será otra discusión grande sobre la naturaleza de las empresas privadas pero creo que hay un rol que jugar muchas gracias profesor muchas gracias no teniendo más preguntas cerraré el webinar profesor Jorge muchas gracias por la rica presentación y el rico debate que tuvimos hoy que sin duda mejorará nuestra comprensión sobre el tema hoy nos brindo una excelente oportunidad de aprendizaje entonces en nombre del grupo de trabajo y de empresas de derechos humanos les agradecemos mucho la presentación y su tiempo solo quiero mencionarles que tenemos una serie de webinars en curso esperamos tenerlos a todos allí también me gustaría agradecer a todos nuestros participantes por acompañarnos en nuestro webinar y también a nuestros polemistas Ana Flavia y Leonardo por su rica contribución muchas gracias profesor con muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a todos por escucharnos y a todos los que ven el video después muchas gracias 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 Gracias.